Continuando con las palabras de Carlos Van Martins, pero como encargado municipal de la terminal de Omnibus Artigas, habló del actual funcionamiento de la terminal, donde a partir de este mes pasado comenzó nuevamente los movimientos de trabajo con un 50%. Las empresas reducieron sus salidas, pero lentamente se vuelve a la normalidad. Van Martins también se refirió a la problemática que había a tiempos atrás, donde personas en situación de calle molestaban a las personas que esperaban para embarcar. Donde en gran parte se pudo solucionar este tema, pero todavía algún otro siempre aparece a pedir monedas e ingresar a la terminal sin buzo. Allí se solicita más presencia policial en la zona de la terminal de Omnibus. La terminal de Omnibus, que si bien es una repartición de la intendencia, le puedo decir que es el único lugar que trabaja las 24 horas del día, todo el día. En donde atravesamos una pandemia, en donde los funcionarios por una simple gripe no podían venir a trabajar y si hacían el ensopado entraban en cuarentena. Y bueno, con algunos funcionarios con experiencia y de edad, en donde nos cuidamos, en cual yo también hice lo posible para cuidarme y no agarrar por la cantidad de compromisos que tenía. Y bueno, ahora a partir del mes pasado nuevamente empezaron los movimientos. Se trabajaba menos de un 50%, en donde las empresas reducieron salidas, tenían solo un 50% de pasajeros. Hoy, de a poco, está volviendo a la normalidad. Y bueno, como siempre, nosotros estamos preparándonos, reforzando el servicio. Me han mandado funcionarios nuevos que estamos renovando, porque muchos se jubilaron, otros se fueron. Y bueno, estamos llevando adelante esa tarea. Una problemática que circuló hace algún tiempo, lo que serían las personas en situación de calle que venían aquí a terminar, en alguna ocasión causaron algún problema a las personas que estaban esperando el ônibus, ¿se pudo solucionar este tema? Bueno, sí, esto es un tema de todos los días. Nosotros necesitamos el apoyo de la policía. Sin ese apoyo es imposible nosotros llevar adelante esa tarea. Nosotros tenemos personas, a veces, los que nos generan problemas son personas de todos los días. No es una persona que viene un día y no conoce, no. Son personas que tienen problemas, problemas mentales. Nosotros, como funcionarios, hacemos lo que podemos. Necesitamos, sí, de ese apoyo de la autoridad. Ahora nomás tenemos un caso de una persona que no es de acá. Ya hace como cuatro o cinco meses que anda acá molestando todos los días. Todos los días la misma persona. Se llama a la autoridad, la autoridad hace lo posible para retirar. A veces no lo retira porque es una persona atrevida. Y bueno, nosotros como funcionarios tratamos de hacer lo que podemos de acuerdo a la ley. Y bueno, eso que les comento, les estoy nombrando un caso que nos sucede siempre. Y bueno, vemos lo que podemos hacer. Pero lo otro, aquel movimiento que había antiguamente, que había más de 20 personas en situación de calle. Eso ya se terminó. Pudimos llevar adelante esa tarea. Y tenemos, sí, esos casos aislados que también nos molesta bastante, ¿no? Como roturas de canilla, personas que andan pidiendo plata a la gente. Entran sin camisa en el terminal de ónibus. Entran fumando. Y bueno, es una responsabilidad de nosotros como funcionarios de tratar de hacer algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.